Los presidentes de Chile, Michel Bachelet, de México, Enrique Peña Nieto y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, coincidieron en la importancia que tiene la Alianza del Pacífico para promover el libre comercio como herramienta de desarrollo. Los tres mandatarios enviaron por separado antes de viajar a Cali un saludo resaltando la importancia de este mecanismo de integración regional abierto e incluyente, constituido por países con visiones afines de desarrollo y promotores de libre comercio como impulsor de crecimiento. La Alianza es una plataforma abierta al mundo. Nos permite vincularnos con las grandes corrientes de comercio e innovación. En especial, nos abre nuevas oportunidades en la región de Asia-Pacífico. La mandataria de Chile destacó el posicionamiento de la Alianza del Pacífico como una plataforma de proyección hacia la región y el resto del mundo. Hemos impulsado el multilateralismo y ejemplo de esto es la adopción del marco de trabajo para la cooperación con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, así como el acuerdo de un plan de trabajo para implementar ese marco. Asimismo, hemos iniciado un trabajo de acercamiento con APEC y con el Mercosur. Se ha avanzado bastante en la integración bursátil, el mercado integrado latinoamericano. Se han eliminado muchos aranceles, pero todavía hay mucho que hacer. La integración hace la fuerza. América Latina se tiene que integrar, abrir mercados, establecer nuevas industrias, facilitar el transporte. Y por eso vamos a estar en Cali conversando y progresando. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.